Hoy 21 de junio se celebra el Año Nuevo Andino y Amazónico, Musugwata, Machajmara, Marataca, Wilkakuti, Retorno del Sol. Una fecha muy importante para el mundo andino y amazónico, donde el astro sol y la tierra toman distancia y al mismo tiempo el retorno. Por eso tiene mucha incidencia en el tema agrícola, en el tema pesquero, ganadero en esta época. La ceremonia se realiza en un lugar sagrado, Huaca, y es dirigida por un sabio andino, Yatiri, Amauta o las autoridades más importantes de cada comunidad, Quienes hacen una ofrenda a la Pachamama, con suyos, lanas de colores, incencios, dulces, entre otros. Como una reciprocidad a la madre tierra. Según estudios, en este 2021 estamos en el año 5529, muy distinto al calendario gregoriano. El solsticio de invierno simbólicamente significa cambio y renovación espiritual. Es un legado de la época ancestral, que hoy en día queremos recuperarlo y preservarlo. Es el día más corto y la noche más larga del año. El 21 de junio, los sabios andinos Yatiri y Zamautas, quienes presiden la ceremonia, o alguna de las autoridades originarias, se trasladan en una peregrinación a lo más alto de los cerros, para agradecer al Huilcatata o Padre Sol. Y piden a los Huacas o Apus buena salud, buena producción, sabiduría y bienestar para toda la humanidad. El año nuevo andino amazónico nos convoca a celebrar nuestra identidad cultural. En este nuevo ciclo solar, 5.529 años, pidiendo al Padre Sol que vuelva a iluminar a la Pachamama, donde nosotros pondremos puestas las manos en dirección a los primeros rayos del sol, para recibir su energía y así fortalecer la cosmovisión andina. ¡Feliz año nuevo andino 5.529!